Muchas gracias, ciudadano presidente. Un saludo a la junta directiva, a mis colegas diputados, a los medios de comunicación y al pueblo del Zulia y de Venezuela en general. Hoy pedimos el derecho de palabra para hablar sobre la situación del COVID-19 en el estado Zulia, que pasó de ser alarmante a terrorífica. Porque terror es la palabra que describe la política que quiere implementar el usurpador del estado Zulia Omar Prieto y cómplice de los usurpadores de Nicolás Maduro y su combo para atender la pandemia en el estado. No hay un verdadero sistema de prevención contra el virus. La prueba más irrefutable que tenemos con respecto a esto es que existen más de 800 casos. Cifra que, por cierto, tenemos que decirlo con mucha responsabilidad, no concuerda entre los usurpadores, ya que Omar Prieto dice que hay 807. Su jefe Nicolás Maduro y Delsi y Jorge Rodríguez y todo ese combo dice que son 860. Y en realidad ni siquiera conocemos la verdad de lo que pasa en el pueblo zuliano. Lo único que sí conocemos es que desde hace más de ocho años el pueblo zuliano ha sido sometido a racionamientos eléctricos. También es cierto que hoy la mayoría de los venezolanos, la mayoría de los zulianos que viven, no solamente en los municipios del sur del lago, sino de la subregión de Perijá y hasta en el oeste de Maracaibo y la Guajira venezolana, viven y cocinan día a día, si es que tienen que comer, con leña, porque no reciben gas doméstico. Y aparte de todo esto, entonces ahora le sumamos el tema de la pandemia. El mundo se ha visto sumergido en una pandemia, pero ciertamente el mundo ha tenido el poder de controlar y hasta los sistemas de salubridad y gobiernos que se han preocupado por mantener un sistema de salubridad y de salud equipando a sus médicos, a sus enfermeras. Situación totalmente contraria a la que pasa en el Zulia. Hoy en el Zulia el régimen y sus cómplices quieren tratar a la enfermedad como si fuese un delito y al enfermo como si fuese un delincuente. Hoy todos los ciudadanos viven en el terror de salir a la calle, algunos para adquirir comida, otros para trabajar, porque ciertamente si no se consiguen con la enfermedad cara a cara, se consiguen entonces con funcionarios, que lo único que quieren es matraquear y quitar dinero para poder, para dejarlos circular. Entonces no podemos hablar de una política de salubridad, que son políticas de terror. A cada uno de los enfermos o que salen alguna prueba rápida positivo o que se sospecha del caso o que quieren aislar o que entra a Venezuela por alguna de las fronteras, lo único que lo están haciendo es enviar a moteles. A moteles, óigase bien, sin ningún tipo ni de alimentación diaria, ni de cuidados, ni ningún tipo de prevención. Entonces, ¿a qué entonces llamamos políticas de prevención si este régimen indolente, este régimen miserable, lo único que ha hecho es someter a los venezolanos y a los zulianos a un sistema de terror que ya no aguantamos más? Hoy en día son tan perversos y tan pervertidos que los contagiados por el virus son tratados como delincuentes, como lo venían diciendo. Los aíslan en moteles, los incomunican, los asinan, los matan de hambre, ponen efectivos militares a vigilarlos y no personal de salud que les brinde la atención necesaria. Entonces, la pregunta realmente que nos hacemos es, ¿son pacientes o son delincuentes, señor Omar Prieto? ¿Son pacientes o son delincuentes, Nicolás Maduro? No quieran ustedes verse reflejado en cada uno de los venezolanos, porque los venezolanos somos gente de bien, somos gente de paz. Y hoy aprovechamos para felicitar al pueblo zuliano y al pueblo venezolano en su actitud cívica de haber respetado el tema de la prevención. Hoy Venezuela se ha portado como realmente como lo que es, como un país del futuro, como un país que realmente y como sus ciudadanos con conciencia merecen. Pero no tengan duda de que los venezolanos, los zulianos y sobre todo esta Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó y por todos nosotros no va a descansar hasta conseguir el cambio y la libertad. No vamos a descansar hasta ver que la situación que en el Zulia es sumamente preocupante tenga algún remedio, porque no solamente se trata de la pandemia, hoy no solamente se trata de los servicios públicos, hoy también se trata de la libertad y de la democracia. Hoy más que nunca, Nicolás Maduro y Omar Prieto tengan ustedes en cuenta que esta Asamblea Nacional no se rendirá nunca jamás hasta conseguir, no solamente que la pandemia pase, sino que ustedes que han sido la peor crisis, la peor pandemia y la peor enfermedad que le ha tocado a Venezuela, salgan del poder y nosotros podamos realmente tener una Venezuela libre y democrática.